San Juanito San Juanito Bueno, estamos en la escuela fraternidad, la escuela primaria más antigua de San Juanito de Escobedo, un espacio que fueron construyendo sus habitantes con mucho esfuerzo. Cada ladrillo fue puesto por padres, por abuelos de quienes aquí han estudiado y para nosotros es un gran gusto poder contribuir a la renovación de esta escuela que por lo mismo, por lo que ha pasado de tiempo, por la antigüedad que tiene, ya representaba un riesgo para los alumnos. Había inclusive dictámenes que nos decían que podía colapsarse la escuela y lo que se decidió fue hacer una obra completamente nueva. Ya estamos muy avanzados con este primer módulo. Y yo de antemano les agradezco porque tener unas aulas de primer nivel para mí es dignificar la vida de todos los estudiantes del municipio de San Juanito, así como de todo... Las aulas se cumplen. Vamos a agradecer con ustedes. ¡Vamos a agradecer con ustedes! ¡Ale Rupe!